Cuéntame Cuéntame cómo va cayendo el sol Mientras me hablas pensaré Qué guapa estás, qué suerte ser La mitad del cuento de un atardecer Que observo al escucharte Porque mis ojos son tu voz Acércate Que cuando estemos piel con piel Mis manos te dibujarán Troma me dirá tu edad Junto a ti, unido sin saber por qué Seguramente se me note El resplandor de una ilusión Porque a tu lado Puedo olvidar Que para mí siempre es de noche Pero esta noche es como un atardecer Si logras que la vida me asome Tus ojos sean los que brillen Y la luna que lo borre Pero en su eterna oscuridad El cielo tiene nombre Tu nombre Que no daría yo por contemplarte Aunque fuera un solo instante Hace frío Es tarde y tienes que volver Que hay alguien que te espera Seguro una vez más El tiempo se nos fue Volverás Dime si mañana volverás Como lo has hecho cada tarde Para contarme cómo muere el día Se marchó Ella se alejó de él Pero como en las cartas Dos puntos post data Se me olvidaba No me presenté Solo fui Testigo por casualidad Hasta que de pronto Él me preguntó Era bella No es verdad Más que la luna Dije yo Y él sonrió Ya nunca más Me hará reproches Por intentar amanecer No volverá a perderse En la noche Porque su alma Brilla con más fuerza Que un millón de soles Pero en su eterna oscuridad A veces se le oye A voces Que no daría yo Por contemplarte Aunque fuera un solo instante Por intentar amanecer No volverá a perderse En la noche Porque su alma Yo por contemplarte Aunque fuera un solo instante No volverá a perderse No volverá a perderse No volverá a perderse Gracias.